Hola, estamos en otro juego, que es de... bueno, no sé, hay que verlo... Eh, eh... ¿Qué es esto? Estoy en un centro comercial. Watermelon... ok, tengo una lista y debo de agarrar las cosas. El primero es, eh... Watermelon, que es, eh... la sandía, ¿no? Aquí está. Y... ¡Ah! ¡Un centavo! Un centavo de descuento, que es la mejor oferta de todas. Ok, lo agarramos, pide dos. ¿Qué? ¿Por qué mi... por qué mi brazo es elástico? A ver... ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¿What the fuck? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! Lo más raro es que se chupa la comida a mi brazo como una aspiradora. ¿Qué es lo que... qué es lo que sirve? Candle food much? ¿Cuánto tenemos? Dos minutos y medio. ¿Qué es candle food much? ¿Qué es eso? A ver, vamos por aquí, rápido. Aquí dice cheese, papas, palomitas, tomato, food much. ¿Este es...? ¡Vamos! Ok. Ok. ¿Energibar? ¿Qué es una... energibar? ¿Se come? ¿Energibar, energibar? Oh, aquí está Oh, está gigante, no creo que se coma Tal vez se la meten en el trasero Oh, son tres Ok, otra ¿Por qué destruyo todo? Ahora, más cosas ¿Un humber? ¿Qué es humber? ¡Quítense! ¡Quítense, malditos! ¿De qué especie son ustedes? ¡Oh, Dios, sus caras! ¡Qué asco de caras! ¿Por qué tienen caras tan sexys? Dios, este está muy guapo El verde Dios, este está muy guapo Pues qué bello ¡Ey, no se vaya! Déjeme apreciar más su belleza ¿Por qué no me deja besarlo un poco? Oh, sí ¿Qué es un humber? ¿Cucumber? Hum, hum ¿Eh? ¿Eso es humber? Bueno Hum, un pepino Se relaciona, ¿no? Eh, veggie chips Veggie chips ¿Estás? ¿Eh? ¿Qué pasa? No entiendo nada Potato chips, potato chips Vamos por potato chips Esas son Ok, ¿qué más? ¿Otra más? Ok, él va a engordar Se va a engordar por tu comer tantas potatos Eh, a ver Carrot Carrot ¿Son estas? Eh, no, maldita sea ¿A dónde están? Eh, compra tres por el precio de tres Wow, malditos ladrones Bueno, en realidad dicen la verdad Son ofertas demasiado buenas Eh, ¿qué más sigue? Eh, ya Ah, este yo ya lo he visto Es esto Vamos ¿La tienda cerró? No, creo que lo hice después de tiempo Maldita sea El pepino del cum A ver, ¿qué más sigue? Vean chips ¿Dónde están? ¿Aquí están? No, quítense señor Cheese Ok, ok Tomato, ok Eh, ¿se lo puedo quitar? Oh, sí funciona Adiós Eh, me llevo tu gorra Que es en realidad un tomato Eh, ¿no habrá otro que se le pueda quitar la gorra? A ver Eh, ahí hay uno Oh ¿Por qué en sus gorras tienen un tomate? Cereal, cereal Ok, vamos por el cereal Eh, es este, ¿no? Cereal ¿Cereal de tomato? Son, son tomatos Qué asco Eh, ¿por qué tienen caras tan extrañas ustedes? Eh, quítense Eh, el cheddar cheese Eh, que está acá Ya destruí todo Carrot, 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 carrot Carrot, carrot Vamos a agarrar estas Que es, eh, la mejor oferta del mundo Ok Mierda Potato chips Potato chips Aquí Ok ¿Ahora qué? Lectuce Ah, ya sé que es lectuce Es esta cosa de acá Lo aprendí con este juego Los juegos sí te sirven en la vida Eh, lim Lim Ah, ok Esta es la lima No, no, me equivoqué Eran al revés Qué idiota Qué dice Que no hay mi dinero No entiendo Mi vida es una mentira Aquí estoy encerrado No entiendo Eh A ver Creo que puedo agarrar todo Sí Oh Puedo agarrar todo Vamos, vamos Un policía No Mierda, mierda, mierda Vienen por mí los policías Hay que robar cosas Oh Oh, ahí están No Mierda Voy a tratar de robar más A ver a cuánto llego Donuts Son estas, ¿no? Donuts ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Son baggles Pero se ven como donas Y estas son donas Pero se ven como Ok No puedes ver Hijos de puta Mi mano es como si tuviera una boca Es como si fuera Mickey De Parasite Eh Perdón Por referencias a otakus Watermelon Challenge Ok Ahora Ahora Ok Agarramos más cosas Vamos, vamos Tomatos No Los policías no aparecen No sé por qué Vamos Vamos, lo estamos logrando Hay que agarrar todo Los policías no aparecen Oh Mierda, mierda, mierda Y ahí viene Ahí hay uno Corre No, no, no No Hay que agarrar cosas Corre, corre Hay que activarlos Mierda, mierda Oh Escapa Vamos Oh 430 Oh, lo logré escapar Bueno Si te gustó Dale like Suscríbete Y Adiós